El tema del día de hoy es reporte de crédito y la imagen financiera de una empresa. Hola Juan Carlos, ya puedes iniciar con tu presentación, gracias. Antes que nada, les agradezco a las empresas y a las diferentes asistentes el día de hoy para poder hablaros con respecto a este tema del reporte de crédito y lo importante que es la imagen financiera de una empresa. ¿Correcto? Vamos a ir atendiendo las consultas que vayan realizando a través del correspondiente chat. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Ok. Como bien indica el tema, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de dos puntos importantes, que es el reporte de crédito y la imagen financiera de una empresa. Al hablarnos de este mes, muchos de ustedes han estado participando de nuestros diferentes miércoles del exportador, en los cuales hemos centrado en este mes de junio, los temas en materia financiera. Ya habrán ido viendo lo importante que es el análisis o la gestión financiera dentro de la empresa, el utilizar herramientas financieras, el saber qué productos financieros elegir, el saber qué alternativas financieras, de qué alternativas financieras vamos disponiendo, que también son importantes y tienen un impacto, ¿no? En nuestra gestión financiera, de diferentes medios de pago, ¿de acuerdo? Que también existen, ¿no? Para las operaciones de comercio exterior y el uso adecuado de ellas. ¿Correcto? Entonces, cuando hablamos de materia financiera, de todo esto, es porque, a diferencia de muchos otros temas, que a veces pueden ser en algunos casos muy aislados en otras materias, en el caso de la materia financiera, todos estos siempre son transversales, todos estos siempre van a generar un impacto, ¿de acuerdo? Van a generar un impacto al final de alguna u otra forma, tanto en los resultados que como empresa tengamos y por ende no en la imagen que tengamos, tanto sea para el acceso al crédito o para inversionistas. De igual forma, el que accedamos a créditos a inversionistas va a depender de la imagen financiera que tengamos y por ende la forma o la capacidad de, la capacidad que tengamos para acceder a recursos financieros, ¿de acuerdo? También van a impactar, o sea, van a terminar impactando en nuestros resultados, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo no tengo ganas de resultados, mi imagen financiera no va a ser muy buena, por ende yo voy a tener costos financieros caros, que a la vez van a mermar más mis resultados, ¿de acuerdo? Es un círculo, todo esto se intercruza, todo esto termina, como bien digo, influyendo o afectando, ¿no? Cualquier otra parte que se considere dentro de la gestión financiera de la empresa, ¿de acuerdo? No es solo el único hecho de que yo diga, bueno, vamos a aumentar ventas y con eso, con ventas, vamos a lograr que todo lo demás despegue. No, es un factor muy importante definitivamente al tener ventas y a irlas aumentando, pero eso no me asegura a mí totalmente obtener una utilidad. Pero al momento de que yo no tenga una buena utilidad o que no se esté generando utilidades, definitivamente el que yo pueda seguir vendiendo sí va a estar afectado, porque puede afectar mi capacidad de producción, si yo produzco un bien, o mi capacidad de poder comercializar tal vez alguno de los bienes que yo esté manejando, ¿correcto? Entonces, para eso es importante saber y empezar por ver desde dónde nosotros podemos ver nuestra imagen financiera. O habitualmente cuando alguien de afuera me ve para darme un crédito o quiero invertirlo en mí, ¿qué es lo que ven? ¿De acuerdo? Si bien se ven conjuntamente la información financiera, que son los balances, que son los estados de resultados, los flujos de caja también podrían solicitarme, que para que sean revisados o analizados, tanto para un crédito como para una inversión, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? También se van a apoyar mucho en los reportes de crédito, ¿de acuerdo? Y es importante que nosotros sepamos qué es lo que viene un reporte de crédito, porque va a ser la lectura que va a tener el que nos vaya a dar algún financiamiento, ¿no? Es la lectura que va a tener el que nos va a dar un financiamiento de nosotros o va a querer invertir con nosotros. Entonces, a veces hay cositas que nosotros pensamos que no son muy trascendentales, por así decirlo, dentro de la gestión financiera, que sí aparecen, que sí se aprecian, que sí influyen en los reportes de crédito que puedan tener, a los cuales puedan acceder los que nos financian o los que quieran invertir con nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar por conocer un poco cómo son los diferentes reportes de crédito que operan más que nada hoy en día en el país, ¿de acuerdo? Muchos de ellos son compartidos, ¿no? O son elevados o son usados de forma interna por las diferentes entidades del sistema financiero, ¿de acuerdo? La data siempre dentro de un reporte es de forma histórica y más que nada siempre va a estar relacionada al comportamiento que hayamos tenido de forma financiera, ¿de acuerdo? El comportamiento que hayamos tenido de forma financiera en meses anteriores que está recopilado hasta años anteriores, ¿de acuerdo? Ahí es donde toda la información del comportamiento del pago de nuestras deudas ha ido siendo informado por las diferentes entidades financieras, ¿de acuerdo? Ahora, cada una de ellas a veces puede tener, si bien todas van a revisar más que nada una información similar, ¿de acuerdo? Saber cuánta es la deuda que se tiene, saber cómo se está pagando esa deuda, saber si está pagando tiempo la deuda, si hay impagos, cuáles son los impagos, si, ¿correcto? Todo esto, si bien es una información que se analiza de igual forma o se ve en los diferentes reportes, ¿de acuerdo? ¿Correcto? Si son de los diferentes, este, si bien cada, es algo que ve cada una de las correspondientes, este, cada uno de los analistas que vaya a otorgar un crédito o que vaya a proponerlo para hacer una inversión, ¿de acuerdo? Cada una de ellas pueden presentar ciertas particularidades, como son el caso de algunas que asignan un puntaje, ¿no? De acuerdo a los puntos previamente explicados, entre el nivel de dudamiento, comportamiento, etc. ¿De acuerdo? Eso puede ser muy propio, no todos exactamente lo tienen, lo pueden tener eso homogeneizado, sin embargo, los datos de donde ellos van a obtener, ¿correcto? De donde ellos van a obtener, para hacer este análisis o cálculo, sí van a ser los mismos, ¿de acuerdo? Entonces, como un reporte de crédito siempre va a estar personalizado, vamos a ir pasando un poco más, ¿da? ¿Correcto? Entonces, como bien decía, cada una de ellas asigna un valor, un valor que vaya a ser diferente de, diferente de una persona a otra, de una empresa a otra, ¿no? O incluso de una persona a una empresa. Cada una de ellas va a ser de forma independiente, siempre va a estar, ¿no? Más que nada sujeto al análisis que hagan de las variables previamente que les había indicado. ¿Correcto? Luego de esto, como bien indicaba, al ser un récord de información histórica, ¿de acuerdo? Habitualmente la información que van a lograr verse o no, o más que nada apreciarse, va a ser incluso en alguna de forma, puede ser hasta de forma gráfica, con una antigüedad de hasta un año. Lo que es saber el comportamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces a los analistas, ¿correcto? A los analistas de crédito, analistas de inversiones, por lo menos le va a interesar entre los 6 y hasta 12 meses anteriores, cuál ha sido el comportamiento. ¿De acuerdo? Algunos, de igual forma, para hacer alguna evaluación, pueden tomar el comportamiento de los últimos 3 meses, como ha sido, como ha ido variando. Más que nada eso, cuando va a hacerles un cambio positivo. ¿De acuerdo? Pero cuando ya es una evaluación negativa la que se tiene, en ese caso va a ser más difícil. Y por ende puede ser que requieran un mayor plazo de tiempo, ¿no? Que se vea una variación en la calificación correspondiente para poder tal vez otorgar el acceso a un crédito o viabilizar la realización de una inversión. ¿Correcto? Entonces, sí, si bien esto, como les digo, registra la información, hay casos en que empresas no tienen a ese momento o no han tenido de forma previa acceso al sistema financiero y por ende no van a reportar. Puede ser que yo no reporte el último año porque no ha tenido créditos. ¿No? Pero sin embargo, o no tiene inconvenientes, tampoco al momento de revisar mis diferentes pagos. Pero sin embargo, si me puede, si el encargado o la entidad encargada de darme el crédito desea revisar un poco más atrás o desea regresar para aquellos que ya han tenido expediencia o ya tienen un registro correcto de haber restaurado dentro del sistema de créditos, para él tal vez sí sea interesante regresar un poco más y saber hasta algún punto qué expediencia hay. ¿Correcto? Con los créditos. Va a ser para él un referente de qué tanto yo puedo, ¿no? Más que yo tanto, ¿qué puedo, qué tanto puedo pagar? ¿De cuál ha sido mi comportamiento de cada, hacia las obligaciones, hacia el pago de las obligaciones que como empresa haya podido tener? ¿Correcto? Entonces, a esto, como bien indicaba, se hace, se le aprecia el seguimiento y la evolución del mismo. ¿No? Entendiendo de que van a, pueden existir situaciones en las cuales haya, de acuerdo, este, evaluaciones negativas, como podemos saber. Pero, más que nada, también van a hacer un seguimiento de cuál ha sido la fase que la ha continuado, cómo hemos ido continuando y eso va a demarcar un poco a nuestra situación. ¿No? Como podemos ver, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Preguntar un poco. Como podemos apreciar en el ejemplo, como podemos revisar en este ejemplo, vemos que ha habido un comportamiento de pago normal hasta un periodo, luego presentó algunas complicaciones, luego caído en algún tipo de impago. ¿De acuerdo? Hasta que se ha cancelado la deuda y luego no ha tenido más pagos. Luego de eso se mantuvo, o sea, sin registrar, luego tuvo alguna nueva deuda, correcto, pero vuelve a presentar inconvenientes de pago. ¿No? Entonces, este tipo de comportamientos es un poco lo que ven o analizan mucho los analistas correspondientes de crédito y también los analistas de inversión. ¿No? O cualquier persona que desee, por ejemplo, invertir en su negocio o prestaciones también. ¿No? Especialmente si son interesados, si están bastante interesados en poder conocer un poco más con respecto a su comportamiento de crediticio. De igual forma, los documentos, los reportes de crédito incluyen una sección correspondiente ¿No? Este, primero, los documentos que puedan estarse impagados, el plazo en que puedan estar impagados y toda la deuda que existe en el sistema financiero. ¿De acuerdo? Bueno, por favor, omita en la primera parte que había un pequeño acorde. Pero, en la parte superior, ¿no? Podemos apreciar que hay un espacio en el cual se va detallando actualmente tanto el nivel de deuda que se tenga, la situación en la que se encuentra esta deuda en el sistema financiero y de presentar días de impago, cuantos días de impago está presentando. ¿No? Existen diferentes calificaciones que vamos a ver un poquito más adelante que tienen las diferentes entidades, especialmente las de crédito, para poder evaluarnos y las cuales son considerables, son consideradas por ellos como indicadores del otorgamiento de un crédito o no, o si no, las condiciones bajo las cuales se puedan dar. ¿Correcto? En la parte inferior se van a ver aquellos protestos provenientes no únicamente de pagadeces, sino también de facturas comerciales, letras, recibos, etcétera, incluso deudas tanto del sistema de pensiones, así como deudas que se puedan tener con la ZUNAM. Ahora, hay muchas empresas a las que en este detalle de vencidos les aparecen muchas veces varias empresas, ¿no? O varias letras, varias facturas, que incluso ya han pagado, pero no se han dado el tiempo correspondiente de regularizar. ¿De acuerdo? Entonces, acá es bastante importante porque muchas veces pasa eso. Cuando lo que indica un poco la norma, la ley normativa peruana con respecto a los títulos y valores, lo cual también incluye facturas y letras, no únicamente pagades, indica que al octavo día, este debe ser protestado, al octavo día de vencido, hasta el octavo día de vencido, ojo, hasta el octavo día de vencido, no, hasta el octavo día de vencido, este debe ser protestado mediante una notaría. ¿Correcto? Hasta, o sea, hasta el octavo día. No hagamos la costumbre de pensar que es como el sistema financiero, que el sistema financiero siempre nos protesta al octavo día, que es en sí el último. ¿De acuerdo? ¿Correcto? No lo veamos desde este punto. ¿Por qué? Porque podemos tener una factura o una letra que no es con una entidad financiera, sino es con otra entidad, o sea, con un tercero, con una empresa, y ellos pueden tener la potestad definitivamente de protestarlo, ¿de acuerdo? Desde el día uno o dos, sin mayor inconveniente. El que los bancos a veces lo hagan como práctica el octavo día, más que nada lo hacen por una, por mantener una relación comercial con la empresa. ¿De acuerdo? Pero siguiendo esta premisa, ¿no? El octavo día, hasta el octavo día, siendo el límite de presentación de protesto ante una notaría, para que sea notificada al deudor. Una vez que esto ha sido notificado, una vez que esto ha sido notificado, ¿de acuerdo? O sea, se notifica el deudor, si no se hace el pago correspondiente y se levanta durante el mismo mes, ¿no? El registro del protesto ante la notaría, lo que va a hacer la notaría es reportarla a la Cámara de Comercio de Lima o a la Cámara correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya está reportado a la Cámara de Comercio, así nosotros le paguemos, en este caso, al que nos debe, ese mes ya no va a ser, o sea, ese mes ya no va a estar solo a nivel notaría, sino ya va a aparecer en un mes siguiente, porque la notaría tiene un desfaz, la Cámara de Comercio de Lima tiene aproximadamente un mes de desfaz. ¿De acuerdo? Puede ser que, por ejemplo, ustedes les protesten un documento el día 17 de una deuda, ¿correcto? Entonces, ustedes no pueden pagarla por X o por X o por B motivo, y bueno, recién logran pagarla, ¿no? el día 5 del mes siguiente. ¿De acuerdo? Si ustedes van, si ustedes hacen el pago, donde el que les debe le dicen, oye, dame el documento, ¿no? Para levantar este cumplimiento de pago, notificar la notaría de que yo iba pagué. Para empezar, el que a ese momento se le notifica la notaría, ya no es este, ya, ya, ya es, ya no es casi tan necesario, porque la notaría lo que va a indicar es que esa información ya la reportó él, ¿no? Ya fue reportada a la Cámara de Comercio. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros vayamos a la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio, en ese momento, en el día 5, tal vez todavía nos va a decir, lo más probable es que, no señor, todavía no figura, o si nosotros tenemos alguna, algún, algún, este, acceso a algún reporte de crédito, o la queremos ver en algún otro sistema, o haciéndose alguna consulta, no van a, tal vez muy probablemente todavía no apadezca. El que no apadezca no quiere decir que luego no vaya a figurar, porque como les indico, a veces todavía en esas cosas hay un poco de desfase, razón por la cual muchas veces varias empresas tienen varios, varios, este, documentos como en situación de vencido, ¿no? Naturalmente pueden, muchos de ellos pueden haber estado pagados, otros se pueden encontrar, por otro lado, se pueden encontrar una correspondiente disputa comercial, ¿no? O sea, no únicamente, no únicamente, este, vamos a encontrarlos, o no únicamente, eh, todas nuestras deudas siempre van a tener, o sea, lo que nos apadezca en deuda, los que nos protesten, o los que nos indiquen de que no hemos pagado, no necesariamente es porque nosotros no habíamos querido hacerlo, o no lo habíamos hecho, sino que puede haber de por medio algún tipo, ¿no? De, este, diferencia comercial, y bajo, y bajo esa premisa, definitivamente, ¿cómo pagaríamos, no? O sea, no me estás, no me entregaste el producto en las condiciones que habíamos quedado, suponiendo que fuera, por ejemplo, un proveedor, no. entonces, bajo qué, bajo, bajo, bajo qué premisa, yo, este, te voy a hacer el pago, ¿no? O sea, hacerte el pago, y tú decírmelo, luego, no, o sea, se supone que ahí debemos acordar y buscar soluciones, ¿de acuerdo? Antes de que tú, o antes de que mi proveedor agarre, y de frente notifique un, el pago correspondiente, ¿no? Yo, él, debemos llegar a otro tipo de acuerdo, otro tipo de negociación, a buscar que solucionar el problema, más allá de que las partes de frente, ¿no? Se distancien, porque la que tiene definitivamente el título o valor correspondiente, sea un paga S, sea una letra, sea una factura, lo que va a ser es protestable, y va a padecer aquí, y yo no voy a pagar, como dicen, no, si yo tengo una disputa comercial, en la cual me puede estar perjudicando, yo no voy a pagar el servicio, muy probablemente, pero tengo que tener pendiente, tengo que estar presente de que estas situaciones pueden pasar, ¿de acuerdo? De igual forma, va a ser cuando estas situaciones, este, no se, cuando, en estas ocasiones, ¿de acuerdo? De igual forma, se puede, o se va a dar, no, cuando yo no haya levantado, este, o se puede, se puede encontrar en una situación de litigio, de igual forma, va a seguir figurando aquí, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros, eh, revisemos esto, nos revisen, es importante, eh, que sepamos, o tengamos la, la, el conocimiento de lo que tenemos, y el motivo por el cual existe esta deuda, ¿correcto? O, o está marcada ahí como un vencido, si ya son vencidos, que hemos pagado, que ya se han cancelado, debemos buscar las cartas de no deudo, ante el correspondiente, este, ante, ante, ante la entidad, a quien le debíamos, y con esa carta de no deudo, tramitar, el levantamiento de este protesto, ante la cámara, ante la cámara, ante la correspondiente cámara de comercio. Si no, va a seguir figurando eso. Y mientras siga figurando eso, va a también afectar, de acuerdo, un poco nuestra calificación, o el puntaje, que nos puedan asignar para, ¿no? Una evaluación, de cada, hacia una evaluación crediticia. ¿Correcto? Entonces, es importante, esta parte siempre, ¿no? De los, de los vencidos, ver, que, que, que uno, no figuren, que no hayan impagos, y, si ya se pagaron, regularizarlos. Y si hay alguno que sea, que, no se ha pagado, porque tenemos un sustento correspondiente, tenerlo a la mano, ¿por qué? Porque, cualquiera que no se evalúe, va a hacernos esta consulta, va a querer saber qué es lo que pasó. No, oye, tiene deuda tributaria, ¿por qué? No, mire, yo, acá, en este inconveniente, hay una deuda tributaria, porque Sonar se equivocó en calcularme, y ahorita estoy en el tribunal fiscal, tratando de solucionar. Ok, oye, no, mira, acá me salió una deuda por AFP, este, ya, en este caso, es un trabajador que nunca se le dio de baja en el sistema, y se siguió generando, se ha generado cierta cantidad, cuando nos dimos cuenta, le dimos de baja, pero la deuda, estamos tramitando para, como, como que esa deuda realmente no existe. ¿De acuerdo? Entonces, así, este tipo de cosas va a ser importante que nosotros sepamos, ¿no? O, un servicio, o alguna factura, o alguna letra que se haya quedado en paga, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Pero, lo peor que podemos hacer es, ver que tenemos una deuda, ¿no? Y de repente agarrar y decir, nos pregunten, y nosotros ni siquiera sepamos qué es lo que pasó ahí, ¿no? Este, pero son casos que se pueden dar, porque tal vez no nos acordamos, es una letra muy chiquita, era un pago muy mínimo, no era un pago, pensamos que ya el pago, o sea, hicimos el pago, y tal vez fue este, de igual forma nos reportaron, no son comunes los casos, pero pudiese pasar, ¿no? Nosotros pagamos a tiempo y tal vez no, no, no se comunicaban un tanto con la notaría y apareció este protesto no al mes siguiente, sino tal vez entre los dos y tres meses siguientes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Como bien indicaba, en el caso de los reportes, los reportes siempre van a, en primera instancia van a tener un apartado en los cuales se va a visualizar toda la correspondiente deuda y la calificación que le está dando a esa deuda o a esa obligación, ¿no? La entidad financiada con la cual lo tenemos, ¿de acuerdo? Todas las entidades reportan, todos los bancos terminan reportando todos aquellos créditos directos con los que, con los que, con los que, con los que ellos, con los que se tienen con ellos, ¿correcto? Cada uno de ellos va a ser diferente, pero ojo, eso no quita que la evaluación de uno vaya a no influenciar en la, en la evaluación del otro, ¿de acuerdo? Porque a veces, muchas veces las empresas a veces cometen un pequeño error que es, oye, mira, tal vez tengo un crédito que no lo estoy pagando con el, con el Interbank, pero yo sí le sigo pagando al, al, al Scotia Bank, ¿correcto? Claro, el Scotia Bank me va a tener tal vez en, en mi deuda normal, pero ya el BCP me puede estar poniendo como un cliente con, con problema potencial, ¿de acuerdo? O en todo caso me puede estar calificando como deficiente, ¿no? esa evaluación correspondiente, esa evaluación correspondiente sí puede ser considerada por el Scotia Bank. si bien yo no tengo problemas en pagar de mes a mes, pero muy probablemente para mi próximo crédito, ¿correcto? o en todo caso, no, para mi próximo crédito que yo solicite, uno, o me puede poner condiciones, eh, condiciones del crédito mucho más caras en el sentido del costo de la tasa de interés, o en todo caso también me puede negar el crédito, ¿no? indicando de que yo tengo una, o sea, bajo su perspectiva también estoy siendo un potencial riesgo, ¿no? hacia ellos para incumplir en el pago, ¿de acuerdo? Entonces, bajo esto, disculpen, ¿no? bajo esto, cada una de las entidades financieras reporta las deudas existentes, la deuda, como ha ido evolucionando esta de mes a mes, ¿de acuerdo? la fecha en la que está informando la situación, la calificación que le están poniendo, y los días de vencimiento, así como los importes, ¿de acuerdo? acá en este, en este caso, todo tipo de deuda, que se pueda contener, contraer con una entidad financiera, va a estar registrada y va a apreciarse, ¿de acuerdo? o sea, muy indiferente del valor que vaya a tener, yo puedo tener una deuda de un millón, que no, que he pagado bien este mes, y el mes que le siguió no pagué muy bien, ¿correcto? va a figurar, así como una deuda de 10 soles, que pude haber tenido, y que se me olvidó pagar en pico, en fin, ¿no? se me olvidó pagar por ahí, a veces se dan casos, por ejemplo, especialmente en personas, bueno, tanto en personas como empresas, que por ejemplo, cancelan productos como tarjetas de crédito, y al final cancelan, no, no terminan cancelando, simplemente piensan que han pago todo, ¿correcto? piensan que han pagado todo, este, rompieron la tarjeta, es más, ya no la utilizan, no la tienen ahí, sin embargo, por ahí se quedaron, tal vez, un pago de un mantenimiento de 10 soles, ¿correcto? por una deuda que había de 2 soles, los 2 soles van a figurar, el mantenimiento no, probablemente no, pero sin embargo, la otra deuda de 2 soles, iba a figurar en una primera instancia, de haber tal vez algún tipo de cobro, de comisiones, o penalidades de por medio, y para el siguiente mes, puede consolidarse como una deuda total, ¿de acuerdo? Tenga mucho cuidado ahí, porque a veces no es necesario, que sea exactamente el monto, que nosotros pensamos que debíamos, oye, a mí yo recuerdo que me quedaban 2 soles por pagar, y ahora está apareciendo el sistema, 50 soles, 100 soles, no, pueden haber costos o comisiones en por medio, que también se están considerando, en esas situaciones, es importante que el titular, ¿de acuerdo? El titular de la entidad, a la cual se le está haciendo la correspondiente, de quien se está viendo el correspondiente reporte crediticio, vaya a la entidad financiera correspondiente, y busca averiguar la situación de deuda, qué deuda tiene, y buscar que cancelarla lo más pronto posible, ¿de acuerdo? Especialmente cuando sean estas situaciones. ¿Ok? Ya, entonces cuando nosotros nos vamos calificando, la deuda de cada sistema financiero, va a estar marcado por diferentes, este, por diferentes, por diferentes categorías, por así decirlo, lo que podemos ver es el cuadro que rige para aquí, para PEDU, ¿de acuerdo? Porque puede ser diferente en otros países, pero por ejemplo, el cuadro correspondiente, el cuadro correspondiente a PEDU considera cinco tipos de clasificaciones. La normal, que es cuando yo habitualmente pago de forma puntual mi correspondiente crédito, ¿correcto? Con un atraso antes de un protesto, ¿de acuerdo? Luego de esto, con problemas potenciales, cuando yo ya estoy más allá de los ocho días, pero antes de los treinta días, antes del mes ya estoy pagando, ¿de acuerdo? El deficiente, que tiene ya atrasos de pagos entre un mes a dos meses. En el caso del dudoso, que ya tiene una situación de impago entre dos meses, ¿no? ¿no? a de dos a cuatro meses casi, ¿de acuerdo? Entre sesenta y, entre sesenta y un días y ciento veinte días, y el pérdida, ¿no? Aquel que ya se considera que, no, es aquel que ya presenta deudas en el sistema por más de ciento veinte días. Es, cuando ya me consigan en pérdida, es porque yo, ya ellos, para ellos es como que ya esa plata que están pendientes de cobrar, técnicamente no va a regresar. ¿de acuerdo? Ahora, va a ser importante, ¿por qué cuidar mi, mi, en qué categoría estoy de la clasificación de mi deuda? Porque existen, así como, eh, para el otorgamiento de un crédito, es un tema muy sensible. Eso. ¿Por qué? Porque, al, ¿por qué? Porque es nuestra evaluación con respecto a nuestro, al, con, es la evaluación que nos dan, ¿de acuerdo? Con respecto a nuestra, eh, es la evaluación que le dan con respecto a nuestro comportamiento del pago de nuestra deuda. ¿De acuerdo? A medida que nosotros nos veamos en una situación de más, eh, en una situación en la que menos estemos cumpliendo con pagar nuestras deudas, pues va a ser mucho más riesgoso el que se preste, se, 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 se nos vaya a prestar. ¿Por qué? Porque va a figurar como que va a ser más difícil recuperar el crédito. Y aquellos que les logren dar, como bien decía en el ejemplo anterior, pues las condiciones puedan ser mucho más, este, estrictas, mucho más cerradas. Oye, no te voy a dar un crédito de seis meses, te puedo dar un crédito de, de 30 días, de 60 días, tal vez no te doy tanto importe, tal vez no te doy un crédito, oye, tal vez te doy una tasa súper elevada porque yo tengo que tratar de asegurarme, en el caso del impago, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Para poder acceder a un crédito, más que nada se busca que estén las empresas en normales y aún así se tolera cierta cantidad con problemas potenciales. ¿De acuerdo? Solo cierto porcentaje nada más pueden ir a problemas potenciales. ¿De acuerdo? Va a depender bastante también de la entidad. En el caso de que una empresa ya tenga una deuda deficiente, dudosa en pérdida, ya va a ser muy difícil que pueda acceder a un crédito. ¿Correcto? De igual forma, los reportes de crédito también, como bien indicaba, figuran también nuestra deuda tributaria que podamos tener en paga. ¿De acuerdo? Es por eso que es importante que todas estas disputas que tengamos por impuestos con la SUNAT sean, traten de ser resueltas o tengamos, o el trámite correspondiente ya se ha ingresado, ¿no? Para tener evidencia de que, oye, mira, yo traigo un deuda en SUNAT, pero ya estoy regularizándola y ya estoy buscando que se resuelva, o ya he quedado con ellos en pagarla, etcétera, etcétera, ¿no? Con la finalidad de que esto no sopese mucho, ¿no? Y nos termina afectando. Entonces, como dado que jala información correspondiente de la SUNAT, de igual forma va a jalar información general que tiene registrada SUNAT con respecto a nosotros, ¿no? La actividad económica principal en la cual nos encontramos, ¿de acuerdo? Desde cuando está aperturada la situación del estado del contribuyente, ¿no? La condición del contribuyente, ¿de acuerdo? Toda esta información también va a estar vertida acá. Así como las direcciones que antes de SUNAT hayamos registrado, ¿de acuerdo? Que pueden ser de nuestras oficinas, de nuestros almacenes, o de nuestros, o de nuestras tiendas. ¿Correcto? Entonces, de igual forma, así como también se va a registrar, como hay información de SUNAT correspondiente, también hay información de SUNAT correspondiente. Información que va a permitir rastrear quién es el representante legal de la empresa y qué empresas están relacionadas a el representante o los representantes que puedan estar ahí. Así, de igual forma, ¿correcto? De igual forma, ¿cuál es la situación de deuda? ¿No? De, eh, tanto de, como persona natural, de la persona que hemos puesto como representante, que está como representante, así como de las empresas, ¿no? En las cuales él haya sido, haya tenido participación. ¿De acuerdo? Incluso con, en diferentes puestos. ¿Correcto? Y me van a decir, pero ¿por qué jagan esto? ¿Por qué? Porque muchas veces la, el comportamiento, ¿de acuerdo? El comportamiento, el comportamiento que nosotros reflejemos tanto en otras, que hayamos tenido en otras empresas o a nivel personal, también puede influenciar en esto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque siguen siendo las mismas personas, ¿ya? siguen siendo las mismas personas que van a, que están detrás de la empresa. ¿De acuerdo? O sea, de igual forma, esa es, son personas las que lo manejan. Entonces, si ya tenemos un historial de un comportamiento de pago que no ha sido el más óptimo, el más adecuado, definitivamente, a mí como entidad de crédito o inversionista, pues me va a llamar la atención y diré repetirá el patrón cuando de forma, este, repetirá de igual forma el patrón a nivel personal, o sea, a nivel, a nivel de empresa, el patrón que ha tenido en otras empresas o a nivel personal, ¿no? del comportamiento de pago, lo irá a repetir, ¿correcto? Se vuelve una figura un poquito más, se vuelve, o sea, a diferencia de cualquier otra persona, para esa persona yo ya tengo, entre comillas, un historial. Más allá del historial, únicamente que puede estarme dando la empresa, que me está, o la empresa bajo la cual me está pidiendo el crédito, ¿no? Así, no tengo una, y más, si no tiene, este, un historial crediticio previo, ¿no? O sea, yo, este, compado, paralelizo, ¿no? Y digo, a ver, si esta empresa que no tiene historial crediticio, y no sé cómo ver cuál ha sido su comportamiento de pago, me está solicitando un crédito, y tengo a su representante, que es una, que es una persona que me sale, que no cumple con sus pagos, entonces, ¿yo qué debo esperar? Lo más probable, dado de que yo soy el que asumo, el riesgo como entidad de crédito, es de decir que, mira, si él no ha pagado como persona natural, muy probablemente, tal vez como empresa, tampoco se vaya a pagar, ¿de acuerdo? Sí, suena a veces un poquito, suena un poquito, suena bastante duro, ¿correcto? porque podemos decir, sí, pero la empresa es otra razón, tiene sus propios recursos, sí, pero el comportamiento de las personas se mantiene, o pueden mantenerse, ¿correcto? entonces, el que va a otorgar el crédito, es quien asume, ¿correcto? Es el que asume, entonces, en este punto, esa es la visión, que a veces, muchas entidades de crédito pueden tener, entonces, hay que cuidar, como representantes, o gente general, hay que cuidar mucho, también, la imagen financiera personal, como de las otras empresas, que manejemos, o hayamos manejado, ¿de acuerdo? Eso va a ser muy, muy importante, eso va a ser algo muy importante, que se tiene que tener, que se tiene que tener, que se tiene que tener presente, en ese momento, cuando hablamos de, qué es lo que se lee en un reporte de crédito, y por ende, también va de la mano, con nuestra imagen financiera, ¿de acuerdo? La imagen financiera, no solo, no únicamente termina en los límites, de lo que corresponde a la empresa, sino también en los dueños, o las empresas relacionadas, a relacionadas, ¿de acuerdo? a la empresa, o sea, las empresas relacionadas a esta empresa, a nuestra empresa, ¿de acuerdo? Que sean nuestra propiedad, no, no necesariamente, por el lado de los clientes, que yo pueda tener, eso no necesariamente, me afecta, la imagen financiera, pero sí me puede afectar, un poco, tal vez, la evaluación crédito, de algún tipo, de producto crediticio, ¿de acuerdo? Especialmente, a veces, en algunos casos, ¿no? Para, para hacer otro tipo, de operaciones, porque muchas, hoy en día, ya no solo se pide, que, se tenga información, de con respecto a nosotros, sino también, oye, de quién te debe, este, o con quién estás, tal vez, realizando algún tipo, de operación, ¿no? ¿Por qué? Porque, si yo, que voy a prestar, que me estás pidiendo, dinero, o me estás pidiendo, que te financie, para una operación, con una empresa, que no paga, correcto, o una empresa, que yo en mi sistema, puedo ver que está un poco, en quiebra, como que yo, técnicamente, te voy a prestar, para que no me, para que a ti, no te paguen, y por ende, tú luego, no me pagues a mí, ¿correcto? Entonces, eso es, bastante, también, común, que se analice, hoy en día, ¿de acuerdo? Especialmente, cuando tenemos otras operaciones, que también nos van a permitir, financiar, deuda, que pueden tener, con nosotros, ¿correcto? O, también puede ser, cuando nos queramos, financiarnos, por algún tipo de proveedor, ¿no? O sea, a veces son, las entidades de crédito, las que saben, que alguna entidad, a veces, no va a cumplir, con el trabajo, yo puedo tener un proveedor, ¿de acuerdo? Yo puedo tener un, soy una empresa, que agarra y dice, este, mira, necesito un financiamiento, para producir, para comprar un insumo, materia prima, para producir determinado bien, ¿de acuerdo? Y, con las ganancias de ese bien, yo te voy a cancelar, ya, ok, bueno, en un momento, ahora analicemos, ¿y qué son tus proveedores? No, mira, mi proveedor es esta empresa grande, ¿no? Que siempre da, ya, ok, vamos, y se ven, y que es una empresa grande, que ya está presentando ciertos inconvenientes financieros, y por ende, sus atenciones a sus clientes, ¿no? Ya se ven afectadas, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la, la, la visión que se va a tener? ¿Cuál es el riesgo que se está asumiendo? Se asume el riesgo, entonces, en ese caso, ¿no? Se asume mucho el riesgo, de que, este, se comience a asumir el riesgo correspondiente, ¿no? Por ejemplo, de que, este, cuando me presten, y yo quiera producir el bien correspondiente, tal vez no pueda llegar a producirlo, por ende, yo no voy a tener ventas, y al momento de que yo no tenga ventas, ¿no? Definitivamente, pagar el crédito que me dieron, no va a ser fácil, ¿correcto? Sí, puede sonar un, como le digo, a veces, este tipo de situaciones, pueden sonar, este, suenan bastante, bastante crudas, ¿no? Y, y, y como que decimos, oye, pero, ¿por qué me vas a, a frenar tal vez el crédito, o, o, o vas a tener tal, ¿por qué vas a frenarme el crédito, tal vez, ¿no? Bajo esa premisa, pero, es que, el que invierte, o el que nos financia, está asumiendo ese riesgo, y él va a ver, hasta qué punto asume ese riesgo, ¿no? Es como cuando nosotros tenemos, hoy en día, tenemos en nuestras empresas, y viene un cliente nuevo, ¿no? Y me dice, oye, no, mira, a mí, yo te pago, dame el producto, dame el bien, dame el servicio, dame el insumo, yo te pago en 30 días, ya, pero, no te conozco, no, pero mira, aquí está, este, yo antes, este, yo, yo, yo ya le comprobo, por ejemplo, tu competencia, mira, acá también tengo mis facturas, y esto, pero, si ustedes sienten de que eso no es, lo que los, lo, sienten que no, no les compense eso, pues es exactamente la misma imagen que va a tener quien les vaya a realizar una inversión, o que vaya a brindarles un crédito, ¿no? O sea, son situaciones que se presentan, ¿de acuerdo? y el que asume el riesgo, pues definitivamente habrá riesgos que quiera asumir, y habrá riesgos que no, hay personas que quieren asumir riesgo, y hay personas que no quieren asumir riesgo, a pesar de que todo puede estar muy parametrado, ¿no? de igual forma, ¿correcto? De igual forma, se van presentando detalles de evalición de la deuda, esto es importante porque a veces también cuando nosotros declaramos, cuando nosotros vamos declarando, van analizando qué es la deuda que tenemos, y qué es lo que se está cancelando, para saber si la capacidad, ¿no? de pago que podamos tener, va a ser más que suficiente, ¿no? porque si no, lo que yo, yo como entidad de inversor, yo como entidad de crédito, lo que estoy asumiendo es un riesgo, de que tú no me vayas a pagar, ¿de acuerdo? entonces tengamos mucho, hay que tener presente esto, porque también esas variaciones, van a estar aquí, van a figurar, ¿de acuerdo? si pago, o si tengo un nuevo crédito, van a figurar, tenemos que tener bastante presente esto, que es lo que existe, ¿de acuerdo? luego de esto, también la posición histórica, como le digo, regresa en el tiempo, tanto como, eh, regresa mínimo un año, ¿correcto? pero puede tener mayor data, y la data también puede ser, de igual forma, consultada, ¿no? la data histórica, puede ser consultada, según crea conveniente, la entidad que va a otorgar el crédito, o la inversión está correspondiente, ¿no? para saber cómo ha sido antes, porque a veces acá, es donde se nota, cuando hay un cambio en las empresas, hay empresas que por ejemplo, en algún momento estaba muy bien, y luego no está muy bien, y se nota ese cambio, ¿qué es lo que pasó? o empresas que estaban mal, y dicen, no mira, nos arreglamos, nos reorganizamos financiadamente, y todo ahí está bien, y tú notas, comienzas a ver desde este punto el cambio, ¿no? de igual forma, también existen algunos gráficos, algunos gráficos, que van a tratar de resumir un poco, la información previamente apreciada, cuando hemos estado bien, cuando no estamos bien, cómo hemos evolucionado, cómo hemos ido, o sea, la evolución más que nada, trata de explicar un poco, el comportamiento que se ha tenido, ¿correcto? de igual forma, hay un reporte detallado, de la situación de los vencidos, que existiesen, si estos han ido, se han ido reduciendo, porque también en algunas ocasiones, son vencidos, que no podemos pagar, de una sola forma, de una sola pago, y vamos fraccionándolo, pero igual va a irse viendo, si esta duda, se está reduciendo o no, esto va a servir, más que nada, para que, la correspondiente entidad, que me vaya a otorgar el crédito, vaya viendo, o que ya una vez, que me otorgué el crédito, vaya viendo, que realmente, lo que yo le declaré, en ese momento, se está cumpliendo, ¿no? Oye, yo le puedo decir, mira, sabes que, este, es un, este, es un impago, porque, tuvimos, este, una diferencia comercial, yo he quedado con él, en todo caso, que le voy a ir pagando, de esta forma, de cada forma mensual, y por ende, la deuda se va a ir achicando, hasta extinguirse, ok, lo pueden tomar, pero, de hecho, que va a ser también, algo que van a ir viendo, de que se esté dando, correcto, porque si no, si no se da, entonces, ¿qué pasó? ¿no? Alguien no cumplió, ¿no? Definitivamente, alguien, alguien no cumplió, con lo, con lo acordado, con lo pactado, o no cumplió, con lo que había dicho, que estaba sucediendo, realmente, y ahí, es donde se genera, desconfianza, ¿no? Ya me hace más ruido, a mí como analista, de créditos, me va a hacer, definitivamente, un más ruido, porque me dijo, oye, está bien, tenía una disputa comercial, me dijo, que le iban a pagar, en dos, tres armadas, y luego, que siguen, ateniéndose, ya pasó dos meses, llevamos por el tercer mes, y la deuda se mantiene igual, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿No? O, es más, incrementó, porque tal vez había otra factura, que al final, tampoco se pagó, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Explícame, ¿no? De igual forma, si hay alguna rectificación, que hayas, de realizarse, por parte de, tanto, eh, alguna rectificación, con respecto a algún, eh, de algún vencido, que se haya, que se esté realizando, porque a veces también pasa, pasa, no es común, ¿de acuerdo? Eso sí, tengan, tenganlo presente, no es común, pero pasa, ¿no? A veces puede ser que, el, protesto correspondiente, se llega, notificaran a, a la cama de comercio, cuando no debió, ¿por qué? Porque yo tal vez, agarré, y, lo pagué, el día 29, correcto, del mes, y, en vez de descargarlo, la notaría agarró, no lo descargó, y, lo pasó a la cama de comercio, como sea, como si yo tuviera, un vencido, que no he pagado, no notificó, a mí me llegó la notificación, ya me había llegado la notificación, ya les había dicho que pagué, pero, de igual forma, eso terminó en la cama de comercio, un error, la persona que estaba a cargo, agarró, no actualizó bien la lista, no vio que yo había pagado, etcétera, etcétera, correcto, situaciones que se dan, situaciones que se prestan, ¿no? y bajo ese concepto, yo me terminé viendo perjudicado, porque tengo un protesto, que nunca debí tener, entonces, voy a tener que rectificarlo, ¿no? y, por ende, va a tener que aparecer, de igual forma, también puede ser una rectificación, por algún tipo de pago, ¿no? del sistema financiero, que pueda tener, esos errores son menos comunes, correcto, pero, no quita que puedan darse, para eso va a haber un punto de rectificación, ¿de acuerdo? y, para eso, tampoco ya va a tener que figurar, en el otro lado, de igual forma, ¿no? en el caso de que existan avales, o, o adeudadores, también, correcto, sabiendo a quién avalamos, y qué es lo que avalamos, ¿de acuerdo? ¿por qué? porque definitivamente, también va a ser parte, ¿no? De igual forma, también al final de los reportes, se está uniendo una correspondiente información, de comercio exterior, ¿de acuerdo? existen ciertos, por ejemplo, existe el sistema como el ADEX Data Trade, que es propiamente de comercio exterior, ¿no? Enteramente de comercio exterior, el cual va a registrar nuestros, correspondientes exportaciones, e importaciones que hayamos tenido, ahora, este, definitivamente, el, el, un servicio como el ADEX Data Trade, es mucho más, este, eh, está mucho más enfocado en comercio exterior, porque de, de, se para, ¿no? o con cuenta con mayores, este, con mayor información, relacionada a la operación de comercio exterior. en el caso de los reportes de crédito, muchas veces, jala información que se tiene en su ADEX, cierta información, ¿no? y la va agrupando, ¿no? no entra tanto detalle, no dice qué producto exportaste, bajo qué partida, ¿no? específicamente, pero sí, definitivamente, da algunos alcances, y para empezar, hiciste una exportación, una operación de importación, o exportación, cuántas de ellas hiciste, ¿de acuerdo? porque valor fue en total, ¿no? ¿de acuerdo? y, eh, los países a los cuales, se terminaron enviando, ¿de acuerdo? luego, un poquito más abajo, aparece un poquito más a detalle, ya no, ya no lo tiene, de forma anualizada, como en la anterior, si todavía lo tiene separado, ¿no? de forma, de forma mensual, a mucho más detalle, ¿no? que, me van a decir, pero, ¿qué tan relevante, es esta segunda información, con respecto a la primera, o yo le puedo presentar, todas mis facturas, al, al que me va a dar el crédito, ¿no? es más, ¿por qué debería, se va a dar eso, tal vez, la entidad de crédito, si él al final, va a dar mi balance general, o va a dar mi, va a dar mi balance general, o mi historia de resultados, ¿no? y va a ver que hay ventas, ¿correcto? ¿por qué al mediano, mi opinión, mi opinión, ¿por qué? Porque existen, de acuerdo, diferentes personas, para empezar, existen productos especializados, ¿de acuerdo? o servicios especializados, para comercio exterior, y para poder dimensionar el servicio, ¿no? o poder aplicar el servicio, tiene que haber una evidencia, de que realmente, más allá de una factura, más allá de un mail, yo realmente hago, ¿de acuerdo? Hay un registro, y también que ese registro, revele, ¿no? más que nada, la realidad, de la actividad exportadora, o importadora, o de comercio exterior, que yo realice, ¿de acuerdo? de esa forma, de esa forma, también se va a apreciar, un poco, mi ciclo, ¿de acuerdo? de exportación, oye, se va a dar, ¿qué meses son más, este, en qué meses la exportación, es más alta, en cuáles no, lo más probable, que está relacionado mucho, ¿no? a mi fase productiva, puede ser, ¿no? puede ser que también, esté relacionada, a la fase productiva, que tenga, o, a la temporada, de demanda, que puede existir, en el mercado exterior, ¿no? Definitivamente, por ejemplo, para alguien, que vende, por ejemplo, supongamos, para alguien, que exporta, ropa, ropa de baño, ¿no? una ropa de baño, ¿no? que exporta ropa de baño, para la playa, definitivamente, si su mercado, si su, si su cartel de sus clientes, son en el hemisferio norte, ¿no? Definitivamente, y tiene una fuerte demanda, habrá meses, por ejemplo, como, mayo, junio, o, incluso tal vez un poco más, anterior, ¿no? junio, mayo, hasta abril, ¿correcto? que él tendrá, un incremento, del nivel de export, del volumen, del nivel, y del volumen de exportaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque en esos meses, es, la demanda crece en el hemisferio, ¿no? Entonces, yo voy a exportar más esos meses, ¿no? Definitivamente, no va a ser igual, que yo intente vender, por ejemplo, ¿no? Que yo intente vender, eh, sandalias, ¿no? En diciembre, en España, definitivamente, no, si mi cliente compraba, por ejemplo, sandalias, pues, para el mes de diciembre, mis niveles de venta, y por lo menos, mis niveles de exportación, van a ser muy bajísimos, yo voy a tener que ver, cómo rediseño, ¿no? O cómo, este, diseño, sí, cómo, cómo rediseño bien, ¿no? Mis plazos, con la finalidad de que yo, al aceptarlo en algún crédito, esté más acorde a ese ciclo, ¿no? de ventas de ese momento, ¿correcto? ¿Por qué? Porque existen productos, como bien digo, es importante porque existen productos financieros, como los financiamientos de exportación, o de importación, también directamente, las cartas de crédito, ¿de acuerdo? Y las líneas de crédito, que también pueden ser algunas especializadas, ¿de acuerdo? Van a colgarse mucho de esta data, que también puede ser a detalle, para saber, oye, ¿cuál es tu nivel de exportación? ¿Cuáles son tus meses más importantes? ah, ya, yo tengo que llamarte en esta fecha, ¿no? O está bien que el crédito que tú me estás pidiendo, realmente va a cumplir ese destino, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, siguiendo un poco el ejemplo de las sandalias, ¿no? O sea, no tendría mucha razón, que tal vez yo, si soy netamente exportador, y mi cliente principal es España, esté buscando que me financien una producción grande de sandalias para España, tal vez en octubre, en noviembre, ¿no? Sabiendo que, muy probablemente, tal vez, el clima de la zona entre diciembre y marzo del año es invierno, ¿no? Entonces, hay que tener eso, ese tipo de cositas, siempre va a estar presente. En caso de servicios financieros, también nos sirve, ¿correcto? como parte de una negociación, ¿por qué? Porque yo puedo indicar, o puedo solicitar la emisión, o que se me consiguien tarifas preferenciales, para transferencias, para cobranzas, para operaciones de factoring, ¿de acuerdo? si yo tengo un cierto volumen de operaciones que pueden ser muy tentativas como flujo para la entidad financiera, ¿correcto? Ese tipo de cosas, por ejemplo, son importantes, para eso es importante que también figúe, ¿no? Si yo pido, o si yo tengo un sustento, oye, mira, aquí está, yo exporto tanto, ¿no? Con cierta frecuencia, a ver, ¿podemos negociar tal vez una técnica preferencial? Si podemos, no, no se puede, ¿no? Pero es una alternativa que exista, ¿de acuerdo? Entonces, como bien indicaba al principio, tanto, con todo lo que han ido viendo ustedes a lo largo de este mes, van a encontrar que las diferentes herramientas financieras, no únicamente nos sirven para mejorar el nivel de gestión financiera de nuestra empresa, sino también, por ende, al momento de que mejore la gestión de nuestra empresa, se va a proyectar una imagen financiera, ¿no? Una imagen financiera mejor, ¿de acuerdo? Y por qué es importante esta imagen financiera, o esta foto de cada de la empresa hacia afuera, porque es considerado dentro de los criterios para el momento de otorgamiento de un crédito también, ¿de acuerdo? O sea, definitivamente el criterio o el análisis correspondiente se va a basar en los diferentes reportes crediticios que existan, o que tengan a su momento, la información financiera que se me solicita a mí como empresa para el análisis correspondiente, o sea, no es solo ver que te veas bien como empresa, sino también que lo que estés haciendo esté dando resultados, ¿correcto? Y por último, en base a estos dos anteriores, son que las tasas y plazos de financiamiento están, ¿no? Van a estar sujetos a la evaluación crediticia y el producto que vayamos a tomar, ¿de acuerdo? Aquí hay que tenerlo presente, porque lo que decante de los dos pasos anteriores van a tener un impacto directo tanto en los plazos, ¿no? En las, tanto en los plazos como en las tasas de las operaciones de crédito que nos puedan brindar, o de los productos o servicios financieros que también nos van a otorgar. Entonces, continuando con la parte de lo que ya es más la imagen financiera de una empresa, la imagen financiera de una empresa se va a centrar mucho en los cuatro puntos, ¿de acuerdo? El historial, para empezar, el comportamiento de un historial de crédito, lo que hemos visto previamente y todo lo que, todo por ende, todo el camino en lo que se va a incurrir, ¿de acuerdo? Que está más que nada, o bastante, más que nada está relacionado al comportamiento de pago que hayamos tenido en, que hayamos tenido en el pasado. Se va a poder ver tanto en los reportes que existen, ¿no? Así también, de igual forma, se podría ver tal vez un poco en uno de los estados financieros. Entonces, más que nada, siempre va a salir de un reporte de crédito. También está la capacidad de pago, así de igual forma el nivel de endeudamiento, y la utilidad generada por el negocio, ¿correcto? Como bien indicaba, en el caso del historial de crédito, viene por el comportamiento del pago de obligaciones que tengamos, los registros de deudas en el sistema financiero, ¿correcto? Y la información de los incumplimientos que podamos tener, los incumplimientos que hayamos tenido. ¿De acuerdo? Como digo, esta es información que, bajo la cual leer cómo nos hemos ido moviendo como empresa, va a influenciar mucho, ¿no? en el comportamiento que a futuro nosotros vayamos a desarrollar, bajo esa premisa, el riesgo que pueda o no asumir que nos vaya a otorgar un financiamiento, o realizar una inversión. ¿Correcto? Luego está la parte de la capacidad de pago. Con relacionado a la imagen financiera, la capacidad de pago juega o tiene algunos indicadores que van a ser bastante, o que van a llamar siempre mucho la atención. Primero, el nivel de liquidez. Va mucho esto relacionado con los ratios también al momento que hacen gestión financiera. ¿Correcto? Cuando ustedes han estado viendo ya algunos temas de gestión financiera, habrán identificado que, por ejemplo, hay indicadores dentro del análisis financiero, que es muy importante que nosotros nos hagamos, que los conozcamos. Bueno, ahora, el conocerlos, una vez que ya los conocemos, cómo se calculan, o cómo deberían presentarse, o cómo deberían estar, debemos tener presente que, de igual forma, estos van a ser parte de la imagen financiera, y cómo se van a proyectar. ¿De acuerdo? En el caso del nivel de liquidez, siempre se va a analizar, ¿no? Va a ser para analizar la capacidad de pago de la empresa, ¿no? Mediante conocer sus capacidades de reunir liquidez en el corto plazo. Más que nada, o sea, ¿qué tan rápido puedes conseguir dinero sin necesariamente incurrir en un total de ventas? ¿De acuerdo? Para ahorrar o cancelar una deuda. Dentro de ese margen estará, ¿podrá alcanzar la deuda que me estás pidiendo? Sí, no, ok, habrá que valorar. El análisis de sus cuentas por cobrar. Acá también siempre va a ser importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros somos empresas, que podamos vender, que vendamos al crédito, por ende, nuestro nivel de liquidez se va a ver afectado. Entonces, el que nos va a prestar, también va a estar interesado en saber, oye, ya, ¿tú tienes cuentas por cobrar? ¿De acuerdo? A ver, enséñame quiénes te deben, tal vez, y desde cuándo te deben. Y si te están pagando, ¿no? Porque definitivamente, si yo tengo cuentas por cobrar, en situación de impago, o sea, ya no son cuentas por cobrar, y técnicamente deberían estar en pérdida. Lo único que yo todavía no he hecho es, la correspondiente modificación contable, ¿no? Pero, no es la realidad lo que se aprecia ahí. Entonces, cuando yo no, cuando yo estoy, cuando ya entra un análisis, y no es la realidad, va a distorsionar mi imagen financiera, ¿correcto? Esas cosas hay que tenerlas siempre bastante presentes. De igual forma, el nivel de ingresos. Parte de la capacidad de pago, también está ligada a la capacidad, a los ingresos a futuro, ¿no? O próximos que vayamos a tener. Van un poco de la forma, van enlazados bastante, ¿no? Y un poco y a la vez bastante, de los dos puntos anteriores. O sea, mi nivel de liquidez va de la mano con, ¿qué tan rápido consigo dinero? El análisis de la cuenta por cobrar, ¿correcto? Es de qué deuda realmente está para pagar. Y, en base a esos ingresos que se van a tener, es que se ve hoy el nivel de ingresos, ¿no? O sea, bajo esas características, se ve el nivel de ingresos que se va a tener, ¿no? Y ese nivel de ingresos, ¿correcto? Ese nivel de ingresos que se va a ir apreciando, ¿correcto? Es, va a ser los parámetros, pueden ser los parámetros, los límites, dentro de los cuales me puedan dar a mí un crédito. ¿Correcto? Para que tal vez si los paguen cuotas, los paguen un plazo determinado, etcétera, etcétera. Pero van a quedar sabroso un poco, ¿cuánto yo proyecto? ¿No? Oye, ya, ¿quieres que te financie para que vas a crecer más? Está bien, ya, pero, ¿realmente te va a dar la capacidad? ¿Vas a tener la plata para pagarme? O, tal vez estás arriesgando mucho, ¿no? O sea, los niveles de ingresos también son importantes. De igual forma, para dentro de lo que es la imagen correspondiente, dentro de una buena imagen financiera, también va a estar conseguido el nivel de endeudamiento. ¿De acuerdo? El nivel de endeudamiento es toda aquella deuda que tiene la empresa o la entidad. O sea, tiene la empresa con terceros. ¿De acuerdo? Terceros ajenos a su razón social. Esos terceros en esa situación incluyen, ¿correcto? Sí puede incluir préstamos, bajo la figura de préstamos, que se tengan de, este, algunos socios o apodeados. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, lo que es correspondiente al capital, eso no es una deuda. No, eso es capital. Si yo he invertido, esto es un capital. Pero si, por otro lado, yo como mismo representante, en algún momento la empresa no ha tenido liquidez, y yo como persona sí tenía, y le he dado, no como inversión, sino la estoy dando como un préstamo, ¿de acuerdo? Entonces, sí se va a considerar como deuda. ¿Correcto? Entonces, es importante que se conozca el nivel de deuda total, sí, para saber si todavía van a tener, si hay el espacio o la capacidad, para que me puedan brindar el crédito, y recibir su pago sin miedo inconveniente. ¿De acuerdo? El tipo de deuda contraída. ¿No? Como bien indicaba, el conocer la deuda total, también va a ser que la analicemos puntualmente, y sepamos a quién debemos, y a quién no debamos. Porque no es lo mismo que yo le deba a la SUNAT, que tal vez le deba a un socio. ¿Correcto? Como el socio puedo renegociar tranquilamente, ¿de acuerdo? Si es un préstamo accionista, tal vez, para la empresa, yo tal vez con él puedo negociar, que se cambie el plazo, que se reprograme, que no la cobro de edita. Pero si fuera una deuda con SUNAT, ¿correcto? ¿Va a ser igual? Si fuera una deuda con un tercero, que es ajeno a la empresa, un proveedor, para él va a ser igual, que yo luego me acerque y yo únicamente le diga, oye, si es que no te puedo pagar este mes, pasamos de acá en un cotas, no, no va a ser igual exactamente. ¿Correcto? Por eso, al momento de que cuido mi imagen financiera, yo caía, el que va a estar revisando mi imagen financiera, también va a ser interesado, cómo está estructurada mi deuda. ¿Correcto? De igual forma, está dentro de la imagen financiera y como bien va ligado también a la parte de los reportes, ¿no? La situación de la deuda. ¿Correcto? La situación de la deuda se va a ver tanto de forma histórica como de la situación hacia futuro. ¿Correcto? Se hacen algunos, también se analizan algunos números con respecto a los niveles de venta que se puedan tener. Los convertimos en ingresos, tratamos de ver bajo un presupuesto cuánto es todo lo que, cuánto sería realmente lo que estaríamos gastando o estaría saliendo de la empresa para ciertos pagos y cuánto me va a quedar a mí. ¿Correcto? ¿Cuánto me va a quedar a mí y de ese cuánto me queda a mí, cuánto voy a poder yo pagar en deudas que tengo? ¿De acuerdo? Porque la situación de la deuda se puede ver tanto en la parte pasada, ¿de acuerdo? Cómo yo he ido comportándome hacia las proyecciones que yo tenga de cómo voy a poder pagar. Si yo ya como empresa tengo algunas malas proyecciones, tengo que hablar con los que, con quién, con mis, este, con los adeudados correspondientes y buscar alternativas antes de caer en situaciones de impago. ¿De acuerdo? El que te va a prestar, también de igual forma, va a ver eso. Oye, si este está teniendo ya problemas para generar efectivo, para pagar a sus clientes, ¿qué quita que no vaya a tener la misma situación conmigo? Y por último, en el caso de la imagen financiera, también es muy importante la utilidad generada por el negocio. Esta que se ve, más que nada, en el estado de resultados, ¿correcto? como en lo correspondiente al análisis mediante rato financieros o indicadores financieros que podamos hacer. ¿No? Utilizando el, tanto el estado de resultados como el balance general. ¿De acuerdo? O sea, muchas veces consideramos de que la empresa no tiene que generar al final una utilidad. ¿Por qué? Porque lo vemos que en el margen de ganancias estamos bien y tal vez pagamos buenos ingresos, pagamos buenos sueldos, tal vez dividimos, yo soy gente general de mi propia empresa y me pago un buen sueldo, entonces no tengo un conflicto. ¿No? O a veces también está aquella parte negativa en la que ¿no? Recibimos un mal consejo por parte del contador y él nos dice, mira, que la utilidad salga lo más bajo posible hasta en pérdida para que no pagáis impuestos, ¿no? Claro, puede ser que bajo esa figura agarremos al final del día y no este, no paguemos impuestos, ¿no? Porque no tenemos utilidades, ¿no? O sea, las logramos diluir entre los gastos diferentes que podamos tener. Pero como imagen financiera, una empresa que no genere utilidades, que no genera ganancias, pues es un negocio que no es rentable. Entonces, si no es un negocio rentable, quiere decir que no genera ciertos excedentes que me permitan a mí poder apreciar que van a poder cumplir conmigo el pago. Entonces, bajo esa premisa, ¿por qué te voy a prestar? O sea, ¿cómo te presto si, ¿cómo te presto si es un negocio que no genera, que al final no genera ganancias? ¿De qué me vas a pagar las tasas de interés? ¿De qué me vas a pagar si no generas ganancias? ¿Vives a raza? Supuestamente, ¿no? Ese tipo de cosas también se ve como parte de una imagen financiera de una empresa. De igual forma, la rentabilidad de la inversión, especialmente en el caso de la rentabilidad de la inversión, va por el lado, va por el lado de cualquiera que quiera invertir, que quiera invertir con nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque para él va a ser bastante importante saber, ¿no? Si se genera una rentabilidad, ¿qué rentabilidad se genera con relación a la inversión realizada? ¿Por qué? Porque está asumiendo un riesgo. Entonces, si esa rentabilidad es muy baja a comparación de lo que me pague el sistema sin hacer o sin mover un dedo y sin asumir un riesgo, pues para ese caso a lo mejor no asumo el riesgo, me pagan igual o me pagan más, ¿correcto? en una cuenta bancaria que estar definitivamente asumiendo un riesgo, estando preocupado o haciendo un seguimiento, ¿no? De, de este, de hacer un seguimiento, ¿no? De una inversión que hemos realizado, ¿no? Entonces, tengan bastante presente esto porque esto es muy importante. A veces las empresas no logran verlo, no lo logran apreciar, ¿de acuerdo? No lo logran apreciar porque estamos muy centrados en que haya, sí, tal vez cierto nivel de ganancias, pero, que haya cierto nivel de ganancias, pero que no esté, pero no nos fijamos que realmente sea, que esté siendo rentable en papeles también. No es solo en la liquidez que pueda tener yo como empresa, como empresa, como dueño, como encargado, no, sino también la utilidad que estoy generando al final porque los estados financieros son los primeros que hablan con nosotros. ¿Correcto? Entonces, tengamos muy presente estas, estas consideraciones, ¿de acuerdo? Que son muy importantes con relación a la imagen financiera para una empresa. ¿De acuerdo? Nuestro historial de crédito, nuestras capacidades de pago, nuestro nivel de endeudamiento y la utilidad que podamos generar como negocio. El historial de crédito lo vamos a poder ver como bien indicaba a través de un reporte de crédito, saber cómo hemos estado porque es importante sí hacer ciertas correcciones, cumplir con los pagos, ver que no haya incumplimientos registrados que realmente sí se han honrado o se han cumplido. ¿De acuerdo? Las capacidades de pago, la disponibilidad o la capacidad que podemos tener de generar liquidez, los niveles de endeudamiento, qué tanta deuda tenemos, cómo la tenemos, a quién le debemos y la utilidad generada por el negocio porque va a ser importante para atraer tanto a alguien que nos financie como a alguien que quiera invertir con nosotros. ¿De acuerdo? No sé si hasta acá hay alguna consulta final. Hola, Juan Carlos. Sí, en este caso nos han llegado algunas consultas a la interna. Vamos a proceder a leerlas para que puedas dar respuesta. La primera consulta por parte de Ariana nos menciona cómo influye la información del reporte de crédito en la percepción de los stakeholders externos sobre la empresa. Ya, influye exactamente porque, a ver, va por un tema de compromisos y también va por un tema de cumplimientos. En el caso de los compromisos es como me van a me van a apreciar si yo realmente cumplo con las obligaciones que yo pueda tener. ¿De acuerdo? Por el caso de deuda. En el caso ese es por el caso de deuda. Otro lado por mi capacidad financiera. si me ven a mí como una empresa que no cumplió con sus créditos muy difícilmente tal vez yo tenga acceso a crédito lo cual va a limitar mi capacidad productiva sin contar qué tipo de deudas yo pueda tener ahí impagas. O sea, ¿qué pasa si yo tengo deudas impagas con respecto a una maquinaria? Si me quitan la maquinaria que tal vez estaba adquirida por un leasing definitivamente a mí me va a pegar tremendamente mi capacidad productiva porque viene la entidad financiera que me estaba brindando el leasing y se lleva la maquinaria que tal vez está en producción. Entonces, a mí como stakeholder externo que yo pueda ser alguien que invertir o hacer negocios contigo me va a preocupar me va a llamar la atención porque yo te puedo tal vez tu término es que te dé adelanto ya, pero el adelanto lo vas a utilizar realmente para atenderme o va a ser un adelanto que vas a cubrir una deuda y luego vas a ver cómo consigues capital para atender mi pedido ya tal vez no me vas a entregar mi pedido en lo que habíamos pactado ¿no? Tal vez te demodes más porque vas a tener que sumarle ahora ¿no? Vas a tener que sumarle definitivamente un tiempo en el que consigues el capital o sea los reportes también no son solo leídos de forma de o sea puede ser de cualquier externo ¿de acuerdo? Sea un posible proveedor o sea un posible cliente sea tanto local como internacional o sea la lectura está ahí ¿correcto? Bien ¿cuál es la siguiente pregunta? Sí la siguiente pregunta es por parte de Arturo Rodríguez nos menciona ¿qué medidas puede tomar una empresa para mejorar su calificación crediticia y fortalecer su imagen financiera? Ya en el caso de para mejorar la correspondiente clasificación crediticia más que nada está en la primera instancia es el pago puntual de mis créditos y velar que no tenga documentos o que no ingresen documentos a impago y si tengo documentos que ingresan a impago buscar que regularizarlos lo más rápidamente posible para que no figufe para que no me no mi imagen no se deteriore mi imagen financiera ¿correcto? De igual forma hay que de igual forma fortalecer el capital no de igual forma fortalecer el capital va a ser muy importante ¿de acuerdo? el fortalecer el capital de la empresa va a ser muy importante porque me va a permitir acceder a mayores me va a dar espacio para un mayor nivel de endeudamiento tal vez acceder a mejores condiciones de crédito que me permita a mí tomar crédito también porque también me voy a ver mejor si yo tengo veo que tengo deudas y también voy pagando pero deudas que produzcan definitivamente el hecho de tener deudas por tener no tengamos las deudas que necesitamos que nos sirvan para realmente continuar produciendo creciendo desarrollando eso no está mal tener deudas para crecer no está mal ¿correcto? Bien gracias Juan Carlos la siguiente consulta es por parte de William Estela y nos menciona en Perú se usa información de Infocorp Sentinel Equifaz y Exchange para tener información del crédito en otros países por ejemplo Estados Unidos ¿de qué medios nos valemos para saber de nuestro comprador en el extranjero? ya en el caso de a ver por ejemplo me imagino que lo ven más de nada por el lado de clientes del exterior ¿de acuerdo? en el caso de clientes del exterior pueden ver por ejemplo esta información que sale desde Asambrast ¿correcto? hay algunas empresas internacionales o en ciertos países que brindan a través de de sus plataformas brindan un acceso a cierta información crediticia o cierta información comercial hay diferentes tipos de información dependiendo del servicio que se contrate también me van a dar la información hay algunas que tienen información más completa hay otras que van a tener mucho más limitada pero si existe es cuestión de que nosotros veamos cuál es la que más nos conviene nosotros poder utilizar y que el costo correspondiente también vaya un poco de la mano del servicio que esperamos pero si existen por ejemplo existe como Asambrast y dependiendo del tipo de servicio que contrates o sea te pueden dar se amplía información hasta información financiera ¿no? por ejemplo hay otros que no tienen no todos los países tienen este tipo de empresas que brindan ese servicio no son para todas hay algunas que te indicarán que si existe la empresa correcto o que la empresa actualmente cumple con sus pagos o tiene sus impuestos al día pero tal vez hasta ahí hay otras empresas que te pueden dar mucho mayor información ¿no? bien tenemos una última pregunta por parte de Mauricio Ramos y nos menciona ¿cómo pueden las pequeñas y medianas empresas utilizar los reportes de crédito para mejorar sus oportunidades de financiamiento y crecimiento? ¿cómo lo pueden utilizar como bien indicaba es vigilar que estemos bien o sea nosotros sabemos cuando le debemos a alguien cuando no le estamos pagando a alguien ¿correcto? y lo que debemos evitar es que ¿no? entonces nosotros como ya tenemos ese preconocimiento definitivamente debemos velar bien porque todos nuestros pagos se han dado en los en los en los dentro de las fechas correspondientes ese es en primera instancia ¿de acuerdo? ese es en primera instancia pero luego nos podemos apoyar en el reporte para saber cómo nos ven afuera ahora ¿yo tengo que estar sacando un reporte todos los días? no puedo sacar un reporte tal vez una vez al mes para saber si por ahí hay algo que se me esté escapando ¿no? que se me puede haber escapado pero de ahí no es tan ¿cómo decirles? sacarlo con frecuencia todos los días no necesariamente va a cambiar sacarlo de forma mensual si tal vez si para saber cómo estamos cómo nos están viendo el banco oye yo estoy pagando realmente realmente está figurando la información todo bien porque el problema muchas veces está por aquellas cosas que no hemos visto que las hemos tomado un poquito a la ligeria y hemos dicho oye no pues nos pasamos 10 días no pasa nada oye esa letra la protestaron ya ya la pagamos ya y ahí quedó ¿no? no tenemos que estar bastante seguros ¿de acuerdo? tenemos que estar bastante seguros tenemos que saber muy bien qué es lo que debemos qué es lo que no hemos pagado y cómo está en qué situación está y buscar cómo cumplirlo o revertir esa situación en caso de ser negativa ¿correcto? bien gracias Juan Carlos por tu participación ya hemos finalizado con esta sección de preguntas y respuestas te agradecemos nuevamente la disposición a nuestros usuarios por favor comentarles que no olviden completar la encuesta de satisfacción que se encuentra en el chat Juan Carlos no sé si de repente quisieras dar algunas palabras finales para ya terminar con esta sesión dame un momento porque mi cámara no sé por qué no quiere prender ahí está bueno no nuevamente agradecerles su presencia a todos los participantes el día de hoy espero que todos estos se alcancen realmente les haya sido bastante ayuda de acuerdo de igual forma hacerles presente que sí son a veces son estos detalles dentro de la parte en general dentro de todo el tema financiero que cuando no les prestamos atención terminan impactándonos ¿no? cuando pensamos que es algo que no debemos tenerle o a lo cual no debemos darle mucha relevancia terminan impactándonos de una forma negativa de cara hacia posibles eh ante posibles empresas entidades financieras ¿correcto? ante las cuales vamos a pedir un crédito o ante potenciales inversionistas que deseamos sumar a nuestra empresa entonces la gestión financiera ¿de acuerdo? siempre tiene que mantenerse o manejarse como un todo porque cuando yo trabajo de forma es como una persona cuando una persona trabaja su yo interior ¿de acuerdo? se va a reflejar en su exterior y una persona y una persona que se deja de forma interior pues también se termina reflejando aunque no se dé cuenta a veces ¿no? en su exterior ¿correcto? espero que todos estos alcances les hayan sido bastante ayuda ¿no? y siempre la parte financiera hay que estarla viendo porque es este es el reconocimiento yo siempre le digo ver la parte financiera es reconocer ¿de acuerdo? ese esfuerzo que hacemos tanto operativa como comercialmente porque hoy tal vez en el día a día nos gana atender a los clientes estar en la planta ¿no? en la producción ¿correcto? nos va a ganar como siempre nos va a ganar ese tipo pero reconozcamos ese 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 todo ese esfuerzo que hacemos ¿de acuerdo? llevando una buena gestión financiera porque a veces lamentablemente algunas empresas no fracasan porque no tengan clientes o no vendan no fracasan porque sus productos sean malos cuando tengan demanda sino a veces hay empresas que fracasan porque no llevan una buena gestión financiera y lamentablemente la empresa quebró al primer contratiempo ¿correcto? nuevamente muchas gracias a todos que tengan muy buena tarde